¡Gracias! ¡Ánimo! Bueno, pues vamos a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre aclaramos que es una pequeña muestra y le corresponde a Elizabeth García Vilchis llevar a cabo esta sección. La apoyamos porque no les gusta a los mentirosos, además de falsarios, son muy groseros. Cada vez que se da a conocer esto, se lanzan contra Elizabeth, cuando es algo que ayuda mucho a la sociedad, al gobierno, a los medios, para que prevalezca la verdad, la verdad, el profesionalismo, que no se afecte hasta la dignidad de las personas. Porque de repente se lanzan con mentiras, difaman, calumnian, y sí, después se aclara. Pero, como siempre hemos dicho, la máxima de lampa del periodismo es esa, ¿no? De que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, calumnia que algo queda, pero sí afecta mucho a la gente, la dignidad de la gente. El Quijote decía que por la libertad y la dignidad se debía ofrecer hasta la vida. Entonces, hay que procurar combatir siempre, ¿no? La mentira, la calumnia, y poner por delante la verdad. Y eso es lo que se busca con esta sección. Entonces, vamos a ver qué trae Elizabeth.